¿Qué más, amigo? ¿Me vendes algo para tomar? ¿Quién es? Granizado. ¿Granizado? Sí, luego me voy a empezar. Dale. Uva, fresca y naranja. ¿Uva? Se toma por el calor. Sí. Bueno, gracias, hermano. Damos un granizado, un buen sabor. ¿Dónde compro billetes? Ticket. ¿Cuánto es? 20. 20. ¿20? ¿Buenas? Check it out. La Comunista Baseball match. Si ustedes no saben, Baseball en Cuba es enorme. Es el principal deporte de aquí, el deporte nacional. No sé nada sobre Baseball. No sé cómo funciona. No sé cómo el sistema de pointe. Creo que es bastante aburrido. Pero sí, vamos a ver un punto más, y luego vamos a salir de aquí. Porque la policía me está dando cuenta cada cinco segundos. No quiero dar mucha atención. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!